En primer momento nos convocan diciéndonos que estamos nominados al premio. El premio se llama Reina del Plata. Hace muchos años que se otorga. Esto se realiza en el Hotel Clarice, un hotel de cuatro estrellas, espectacular, con todo un formato antiguo, hemos visto a través de internet, carísimo además. Y ahí se realizan distintas salas de reuniones, donde ahí se realiza la entrega de premios. Una entrega de premios que me comentaban ayer Susana, que es la organizadora, que dura alrededor de seis horas, comienza a las 18 horas, este próximo sábado 26 de julio, es ahí en la calle Tucumán, en el centro de Buenos Aires, y hay algunos intermedios, ya no es cena, sino que hace un servicio de catering, hay como intervalos, y que dura aproximadamente hasta las cero horas la entrega de los premios, llegan muchísimas provincias a este premio, y bueno, y que nosotros no entramos en la competición, sino que habían decidido que los ocho premios, los ocho rubros que no habíamos presentado, habían obtenido el premio. Así que, con la exigencia de que tiene que haber representantes de cada provincia, o de cada ciudad, para recibirlos. ¿Sobre qué trabajo se está nominado, Luis? Tenemos cuatro nominaciones por la obra de teatro La Camisa Celeste, que se presentó en el Teatro Real, tenemos tres nominaciones por la ficción Chicos Malos, y tenemos una nominación, un premio, por vuelve nuevamente al tapete San Martín y las mujeres patriotas mendocinas. Bueno, así entonces, con toda una serie de expectativas, se va a estar viajando, ¿va a haber chicos de acá que van a viajar? Sí, de acá o de la zona, sin duda están saliendo esta noche, con muchas expectativas e ilusiones rumbo a Buenos Aires, a ver qué sucede, bueno, y a traer los premios, que es lo que estamos todos ansiosos, esperando que llegue ese momento de la vuelta. ¿Cómo se llega a participar de estos premios? Esta mujer hace tres años, yo no recordaba, pero hace tres años, estaban los premios Gaviota Federal, se acercó a la mesa, después la ubiqué, yo le di una tarjeta con mi celular, y ella por internet ha visto fotos de la obra de teatro, y ahí decidió invitarnos a participar, y bueno, a posteriori mandamos un DVD con material de la obra de teatro, nos pidieron un capítulo de la ficción Chicos Malos, y bueno, y por el otro lado mandamos un DVD también de San Martín, las mujeres patriotas mendocinas, se compitió de esa manera, nos presentamos a la competencia. Bueno, la camisa celeste, que bueno, obviamente que la principal satisfacción fue la noche del estreno, con la respuesta de la gente, y que está empezando a cosechar sus frutos. Está empezando a cosechar sus frutos, y además, es la primera vez que nosotros obtenemos premios por teatro. A lo largo de tantos y tantos años, todos los premios que hemos recibido han tenido que ver con la ficción, con documentales, con problemas de música para la mujer, para niños, pero nunca fue al teatro. O sea que es la primera vez que recibíamos premios que tienen que ver con el teatro, en una gran parte, en este caso. Bueno Luis, después de esta entrega de premios, ¿se empieza a trabajar en algún otro proyecto teatral o televisivo? Y teatrales, estamos casi confirmados que, si todo anda bien, nos estamos presentando con la camisa celeste el 24 de agosto, domingo 24 de agosto, en el Centro Cultural Espectacular, que ha inaugurado hace muy poco tiempo Laguna Larga. Prácticamente está casi todo el elenco concreto, para que van a ir todas las localidades. Va a ser a las horas 20, es día domingo, en Laguna Larga, donde nos invitaron a ser partícipes, así que vuelve ahí la camisa celeste, y por el otro lado, haciendo trabajos con la gente de Manfredi. Bueno, ¿y otra obra en la cual se esté pensando empezar a ensayar, o que tengas en mente? Sí, una obra que se llama, la habíamos puesto por título Mamma Mía, que la queríamos estrenar acá, una comedia, que queríamos estrenarla acá, más o menos para octubre. Vamos a ver qué sucede, ojalá que se pueda realizar.